Como le gané igual, me pudo haber ganado, pues fue el muy parejo, el mejor en México, por ahí ya conocemos todo. 2009 y 2016, dos torneos internacionales, o sea que usted es una de las principales figuras a nivel mundial. Pues no, tenemos mucho que no competimos a nivel mundial, venimos a este torneo, pues es el más importante del que se hace en América y pues todo el mundo lo queremos ganar. Bueno, yo veo que acá vinieron 208 participantes, llegar a lograr este título es muy meritorio. Sí, hombre, estoy contento por ganar este torneo, puesto que es muy, 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 pero es extremadamente difícil ganar este torneo, porque vienen todos los mejores jugadores de América y sí, como usted dice, es meritorio. Bueno, ¿qué se lleva usted, me encabe, acá en esta tierra linda, marizaleña? No, yo soy casi colombiano, yo he venido 20 meses a Colombia y mientras Dios me dé vida, pues vamos a seguir viniendo, vamos a visitarlos. Nosotros aquí en Colombia nos tratan como en casa. En México también se juega mucho billar. Sí, también se juega mucho billar, hay un torneo que ahí viene en enero, que ha rompido récord, 327 jugadores. 327, bueno, eso dice mucho así. De todas formas, el nivel que se ha visto acá es mucho, esperamos que en los próximos torneos usted sea bien representativo de la Ciudad de México. Sí, pues esperamos seguir viniendo, haciéndoles la visita y pues a seguir echándole ganas. A ver, démosle una recomendación a aquellas personas que están apenas surgiendo en el villano. No, pues que perseveren, que le echen ganas a todo, con mucha disciplina, no desvelarse, no trago, solo así se llega a los niveles altos. Muchas gracias por pasar por la micro de la Resonora. Amén, que esté bien, hasta luego, buena noche. Listo. Saludos a México y a Colombia.